Hola, soy Luna y voy a presentar un trabajo que he hecho con mi compañero Ángel de Segundo A. El trabajo va sobre Polonia y es del Día de Europa. El deporte en Polonia es denominado principalmente por el fútbol, el bolígrafo, el salto de esquí, el baloncesto, el balonmano y los deportes de motor. También son populares el atletismo, el boxeo, la esgrima, la natación, el hockey sobre hielo, el rugby y el ciclismo. Algunos de los deportistas más principales que hay son Robert Kubica, Camille Stoch y Jersey Dudek. Te voy a hablar sobre una tenista que se llama Paula Kania. Su vida empezó un 6 de noviembre de 1992 en Sosnowick. Era una chica que le encantaba mucho el deporte y su única forma de desconectar era jugando al tenis. Quiso dedicarse a ello profesionalmente y en un futuro y poco a poco fue participando en varios torneos, como por ejemplo uno en 2014 que quedó en el segundo puesto. Y otro en 2016 que quedó en el primer puesto en el campeonato de Australia. Para participar en tantos torneos tenía que tener una buena forma física. Y en estos momentos tiene una masa de 58 kilos y mide 1,68. Y suele ir a entrenar, con lo cual esto le ayuda a ganar los partidos. Su brazo con el que juega ha el derecho porque le trae suerte. Y su reto individual ha sido de 241-206. Así poco a poco ha ido participando en varios partidos de tenis, haciéndolo lo mejor que podía. Y su destino sea lo mejor posible y poder disfrutar venciendo todos sus retos. Y bueno, hasta aquí la presentación del trabajo. Y hasta la noche, ya os ha gustado. Gracias. Gracias. Gracias.